El amor que surge entre Camila y Esteban es puro, a pesar de la diferencia de edades, que es la mayor prueba a la que se enfrentarán. Omar hará todo lo posible para separarlos, pero esto solo ayudará a que ellos superen el reto de nuestro amor. Capítulo de estreno, La Rosa de Guadalupe, este jueves 7.30 de la noche.